Gracias por ver el video Este es un salto total. ¿Aquí se puede pasar? No hay carros para acá. Cuando te marcan ahí una flecha, sí. No, no puedes. No hay nada en esa línea. No hay nada en esa línea. ... Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Ya tenemos el arboleto? Ya lo tenemos Ahí te lo voy a guardar Pedro A que te lo ibas para tu cantón Yo le digo esto Me vas a llevar igual También me lo voy a llevar Yo soy chupero oficial Si Hablamos como a las 3 y media Pedro de la mañana Si pues ¿De qué? A las 6 A las 8 ¿A que va a salir a las 8? A las 8 va ¿Sale a las 8 el vuelo? ¿El avión? ¿Todo lo dice? No, 3 horas 3 horas, pero por el cambio de horario Hace 2 horas más Entonces hace 5 horas Más o menos, como si fueran 5 horas A la 1 y media creo 1 a 15 Tiempo de Puebla A las 4 son 3 ¿Cuántas horas de Puebla? Como 3 más Está bien 2 se llegan a buenas horas Ay, como hoy el sábado Está todo el domingo todavía Para que ahí te pongas 4 y algo Se llegan a la postreola ya de día Para que te hicieras Puedes hacer unas pichichelas Pedro allá Si hicimos ocho las pichichelitas Me tranquilo Con las familias Con los camaradas Da igual Pedro Vamos Vamos a ver como vino La flor vino bien gordo Ay, es lo que todos quieren criticar Chay Mucho chico gordo De un primo Juan Pienca 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 Derecha Pienca Pienca Pien